Creo que alguna vez todos hemos jugado a Minecraft, ese divertido juego en donde puedes hacer básicamente lo que sea Y ya sea que te dediques principalmente a la construcción o al PvP, seguro que la mayoría ya conoce a los aldeanos Estos felices y sin horizones habitantes de Argentina, digo, habitantes del juego, que viven muy felices en sus casas Y se la pasan los días trabajando y disfrutando la cubesca vida Los aldeanos tienen varias mecánicas, una de las más interesantes y útiles es la de los tradeos Intercambios que podemos hacer con los aldeanos, para vender y comprar objetos de utilidad Cuya función es la de poder colaborar con ellos para así poder hacernos con distintas cosas que nos sirvan en estas aventuras O al menos así lo pensó Moira, porque literalmente los aldeanos más que ciudadanos, parecen esclavos Y es que principalmente desde que se actualizaron sus funciones en 1.14 y dejaron de ser inútiles Los jugadores principalmente técnicos empezaron a sobreexplotarlos a mano poder Jugando con sus mecánicas y encerrándolos en celdas para exprimirlos al máximo Así naciendo en los populares trading halls Ejeje, si que graciosos otros de esclavos están en celdas y todo Pero... ¿Alguna vez se han preguntado cómo se ve el mundo desde la perspectiva de los aldeanos? ¿Cómo los aldeanos ven a Steve, al jugador? ¿Y cómo los usa y esclaviza para su beneficio? Porque Steve no es semejante a los aldeanos Este es mucho más evolucionado y poderoso Llega a cierto punto en que casi parece un dios ¿Qué pasaría si en un Minecraft más realista o de la propia perspectiva de los aldeanos Vieran a Steve como un dios? O en todo caso, como un monstruo Y esa es la pregunta que vinimos a responder ¿Qué pasaría si en un Minecraft más realista o de la que vamos a hablar hoy? Él ve un escenario terrible Toda la aldea estaba siendo destruida y ardiendo de llamas Los niños lloran y alguien está asesinando a sus amigos uno por uno Harry estaba perplejo No entendía qué era lo que estaba pasando Quién estaba provocando toda esa destrucción Y es entonces que observa al responsable Era un extraño humano Parecido a ellos, pero diferente Más alto y más grande Y de alguna manera los estaba masacrando sin ayuda Es entonces que el golem de la aldea va directo al monstruo para matarlo Pero el humano es más rápido y logra destruir al golem Es ahí donde termina el capítulo 1 Y el capítulo 2 es un capítulo de contexto, por así decirlo En este episodio vemos como Stick sigue con su masacre a la aldea Todo está en llamas Y es entonces que nos adentramos dentro de las memorias de Her Vemos como era la aldea antes de esto El pueblo estaba feliz Los aldeanos trabajaban Los niños jugaban Todo estaba muy bien Mur, un viejo amigo de Her, lo saluda Cuando este está sentado en su morada Y lo atrae una hermosa esmeralda Es entonces que algo enorme le echa un susto al pobre Her Pero resulta que solo era el golem Un viejo amigo de Her Estaba ahí para buscar su ayuda Y que quería que la ayudara a conquistar a una chica que había visto Her le dice que no sabe mucho de ese tema Pero igual va a ayudarlo Cuando llegan a la rabia donde estaba la chica Her la ve y pues... Es una roca Pero el golem le reclama que no solo es una roca Es la roca más hermosa que jamás verá Una concentración geológica impresionante Pero que pues... Está fuera de su alcance Y Her le dice que tenga confianza Pero en ese momento El golem se cacta una amenaza Y es que aparece una gigante araña Que da un puñetazo a la mano a volar Y a explotar Her le agradece al golem por haberle salvado la vida Y al golem le dice que siempre los protegerá Y que si pueden volver con la chica Que seguro que se impresionó por lo de la araña que mató Si... La roca Pero entonces Her vuelve a la realidad Y podemos ver proseguir la masacre en la aldea Y vemos la misma escena de antes El golem aparece para intentar detener a Stick Pero es destruido Yo siempre te protegeré Cuando todo terminó Stick se acerca a observar a Her Quien ya ni siquiera necesita matarlo Está completamente destruido A la mañana siguiente Los aldeanos dislumbran lo que antes era su hogar Ahora es solo una imagen incómoda Un amigo de Her le dice a Her que lo ayude con los cuerpos Y aclara que tienen que quemarlos O si no los zombies los toleran Y eventualmente los convertirán Her se niega a quemar a sus amigos como si fueran animales Y se lleva a su amigo Mur A enterrarlo lejos de la aldea Her recuerda los momentos con Mur Y su amigo le dice que tienen que irse de la aldea Darle esperanza a su gente Pero Her le dice que la esperanza está aquí Quedarse a luchar No detenerse hasta que ese demonio esté muerto En el capítulo 3 vemos como Stick no mató a todos los aldeanos Dejó a unos cuantos vivos Los amenazó con matarlos y no lo obedecían Stick transportó a los aldeanos a una extraña base En donde los encerró en cápsulas Solo con murciélagos Menos de un bloque de espacio Y su mesa de trabajo Her narra los acontecimientos de los últimos días Y vemos que está en una junta con la aldea Her les propone a sus amigos que tienen que matar a ese monstruo Hacer lo que haces cuando te enfrentas a uno No retroceder Pero su amigo le dice que se demuestran los masacros sin ayuda No son guerreros No tienen chance Her sigue insistiendo Pero los aldeanos no lo dejan Dicen que se acabó Pero Her se niega Volviendo a las cabinas Vemos a Bear y a Lar Dos hermanos Lar le habla de que Madre le dijo que nunca pasen por alto la belleza de la vida Acaso si los viera ahí Sufriendo esa horrible condena Se iría diciendo eso Pero Bear le dice que tienen que luchar por lo que alguna vez tuvieron Mantenerse con vida por lo que aún pueden tener Pero entonces Una figura abre la puerta Es Stick Mientras tanto en la aldea Her está intentando hacer distintas actividades de supervivencia Para así enfrentar al monstruo Pero no puede hacerlo porque es una de quick No está en sus genes Stick le dijo las normas a los aldeanos Todos los días él iría a ese lugar Y tienen que construir y tener un artículo listo para él Y si no lo tienen Sufrirán las consecuencias Entrando en las cápsulas Stick fue por un almero Quien le dio botas de hierro Stick le dio una esmeralda a cambio Y después fue por otro almero Pero fue entonces que este aldeano le dijo que no había podido hacer nada Porque tenía sus manos heridas Pero que si se le daba dos días estaría mejor Pero entonces Pasa algo que muchos no esperaban Stick aprieta un montón al lado de su celda Que libera a lava dentro de la celda Muriendo el aldeano lente y dolorosamente Por las ardientes fauces de la lava Bear le dice a Lar si ya tiene su artículo listo Pero este dice que su lucha acaba ahí Bear se asusta y intenta platicar con él Diciendo que por favor lee su artículo Entonces Stick se para frente a su cámara Pero Lar muestra sus manos vacías Sin una pizca de miedo hacia la muerte Stick y lo que pueda pasarle Cuando Lar está esperando su fin Pasa algo que nadie se esperaría Stick mata a Bear con la lava Y todos los alienos quedan perplejos Lar grita el horror mientras que Bear poco a poco va muriendo Hasta ya no soltar gritos de dolor Lar queda traumatizado al ver la cara de Stick Y este dice que hay una sonrisa confiada Todo el silencio en el lugar Mientras tanto volviendo con Her Este está acostado en el suelo Completamente rendido Pero entonces se le escucha algo Y una flecha dolorosa justo a su lado Era un esqueleto Her corre de este y en medio camino Ve un escenario extraño God está prendida Pero por haberse distraído Una flecha le dio justo en el cuello Her cae del suelo y está perdido Pero cuando el esqueleto estaba a punto de acabar con él La fogata se apaga Un tridente atraviesa el esqueleto Acabándolo Y la nada del tridente empieza a brillar Y vuelve a su lanzador Como por arte de magia Era una especie de aldeano Un aldeano diferente Mucho tiempo después podemos ver como Lar Está afirando una especie de cuchillo Con el que intentará Matar al monstruo Y de esa manera Terminaría la historia de Villager's Night Es probable que en la continuación Veamos como el aldeano que salvó a Hell Nos ha ido a terminar con Stick Pero creo que solamente quedará a esperar Ver como termina Esta partida Y este sería el video ¿Les gustó bien a Villager's Night? A mí me gustó mucho Me pareció una serie increíble Me gusta que literalmente sea una sátira A todos los jugadores que usamos a los aldeanos Básicamente como esclavos Y el cómo los sobrespectamos a mano poder También la idea de que sea un mundo visto De la perspectiva de los aldeanos Me pareció una cosa muy interesante Y realmente me llegó al corazón Ver como sufren los aldeanos Sí Pero bueno Mientras hacía este video Le di este momento un poco de tiempo Para que trabajara Y me diera menti con una esmeralda Vamos a ver pana Ah Gracioso Y que más decir ¿Les gustó el video? Digan todo eso en los comentarios Y claro Si les gustó el video Ya saben Suscribirse Y los saludos de este video son para Roberto Rapero Corrupto Chango, saludame para tu próximo video Y si te gustan las pipas Burmec Son nuevas pipas con fondo negro y dorado y son gu Eh No sé de qué está hablando Pero Saludos Kakui y legal boom Salúdame Otefuno Chango Un saludo Y este que es el primer saludo de YouTube Y creo que el único que he encontrado Pero bueno Y el huevo 122 De saludos Un saludo Se va a sentir raro si llevo su nombre Así que un saludo Si quieren que los salude Solo digan en los comentarios En el servidor de Discord Que hablando de eso tenemos servidores de Discord Para hablar con los panas Doy adelantos de los videos Y cosas buenas También tengo un canal secundario Donde subo música A partir de Smash Y se supone que iba a subir click de cosas Pero nunca lo hice Así que Pásense por las primeras dos cosas Perdón si en este video me escucharon un poco raro Es que estos días he tenido una gripe muy fea Así que básicamente por eso estoy medio ronco Pero bueno Espero que no haya sonado tan raro Yo en este caso diría que ojalá tuviéramos la continuación de esta historia Pero la verdad es que el último capítulo salió hace ya un año Y empiezo a perder las esperanzas Pero recordemos que Abocado Animations Hace animaciones que son joyas Pero va a su ritmo Creo que solo habrá que esperar Y sin más que decir Nos vemos en otra ocasión Chao